Esto no es simplemente un track más Oscar, Satur, SFDK, con el Chodin Unos guau guau como un perro, otros miau miau como un gato Demasiados bla bla como payasos en los tiempos en los que vivimos Todo el mundo quiere ser crítico y buscarle picos a mis círculos A mi no, me importa un comino, tu camino Yo llegué al mío, mi destino no fue el platino, fue el vinino El b-boy, los scratches, los libros, dominar ritmos, hacer rap, hablar con los míos Y ese fue mi trama, mamá, vivir de la pasta que creo que llegará mañana A veces me parece verle pelos a las ranas, pero mis sueños acaban al levantarme de la cama Supongo que nací masoca y como sufrir es lo que toca, imagino que soy feliz Me encanta coger un mic y hablar de estilo, ponerme delante de un MC y de ping Como va, controlas la formula que Chojin da, mi gente opina que tu rima sobra Ya, en los escenarios no uso jersey, uso jersey, para que tu y tus pintas os pireis Ya, entendéis ya, no molestéis más, si no eres hip hop no ves que no puedes hacer rap Toma tus temas, toma tus trucos, toma en serio, tómate un tiempo, tómate un tren Y pídate lejos, un consejo, cuida tu pellejo, cuando en el micro veas mi reflejo Estate lejos, porque mi oficio es lanzar adiones a tus edificios Y soy limpio, haciendo el trabajo sucio, hoy por hoy soy matiboy y astuto Subo el mensaje a mis trucos y los uno en uno no seas bruto Dime tributo a mis atributos, dodies mis lujos y disfrutemos juntos El futuro es oscuro, cuando vas te culo, dijo el mudo El día que el ciego le vio de sudo, ay, lo clavo también en los fiestas Como se llama mi drama, mamá, poesía urbana Y un corazón en llamas que acaba quemando la cama Mañana no será un buen día, lo presiento porque el cheque de Madrid no llegó todavía Muchos piensan que editar un disco es hablar con los euros Ponerte un seudo, asegurarte un feudo, vaya trampa Si tengo que jugar a dos bandas, rap y arrastrar un carro hasta arriba con propaganda Por cada disco un pellizco, tú que tanto sabes Numeritos, como sacio mi apetito con 60 céntimos Solo un grito, hip hop, te necesito hablar con ellos, con los de los sellos Que no te traten como alquello, me cago en rebelde, no todo es tan bello Y existe lluvia de Miguel en Belén Sigo esperando mi momento y no sé si ha pasado Solo sé que más que contento me siento cansado Fracasado y en medio de un día nublado Solo busco pam, ¿sabes tú a dónde van? Si el perro Juan me ha escuchado marraque todos ustedes Y me encuentro en el parking dos Mercedes Mi madre y mi hermana, como se llama mi drama Mamá, poesía urbana ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sabana? Tomando rama al son de una vida insana Vengo de Sevilla, dejo colillas, dos palillos de filigrana Dos libras el pitillo, la mitad el librillo Yo en los parques ya no pillo, he cambiado de mundillo Ahora soy el antiestético No es muy poético ese rap que hacéis Parece que tengáis humor soviético Amor diabético por un rap en crisis No puedo hablar de coches, ni de motos, ni de bicis Ni de taxis, ni de maxis, ni de jacys, ni de OGs, ni de liguis Pero si de ecstasis, escuchando Biggie o Ricky Tú sigue así en el enero, más allá como J-Steams Que os den bien, yo me la pelo con un calcetín Que dejo sin pareja, mi parienta y el Oscar Tango la mosca detrás de la oreja Monaleja, vigila tu pareja Porque el rap seguro que dentro de unos años te deja Yo pediré una beca, pondré un negocio que pesa Y venderé pelos del culo pa' pestañas de muñecas La perca se empieza ¿Cómo es? 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 Gracias.